Visitando las empresas que realmente han tenido muchas visitas y han causado sensación aquí en el Día Nacional del Trigo. Dinora Monasterio nos va a contar un poquito sobre Nippon Park, acompañando al sector productivo. ¿Cómo está Dinora? Representando a los productos originales de Japón, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Mazda, Honda. También traemos repuestos para vehículos americanos, para la Ford, Dodge. ¿El producto en Nippon Park es japonés? Se lo garantizamos nosotros. Aquí llevamos en alto el nombre de Nippon Park Autorepuesto. Para ello estamos para apoyarlo y para proveer repuestos de calidad. Nippon Park puede enviar también productos o los mismos repuestos con el código, con la foto. Puede enviar hasta provincia, quizás a otros departamentos. Contémosle a nuestros amigos. Nos piden y lo hacemos en la entrega, el envío, sin ningún problema. El número de teléfono donde la gente pueda comunicarse. 7-26-29-843 y 7-36-21-401 son esos dos números de teléfono que tenemos para el servicio para los clientes. La dirección de Nippon Park en Santa Cruz para poder acercarse a ustedes. Estamos entre segundo y tercer anillo de la avenida Cristo Redentor y calle Cosorio. Número 300-341-2828 para cualquier información. Muchas gracias, de nada. Queridos amigos, estas son las empresas que hacen parte de que construyen nuestro país con productos originales, especialmente para el agro, para seguir produciendo alimentos para Bolívar. Gracias. 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 Gracias.